Es increíble, porque por más que uno se esfuerce en pensar chistes, los chistes realmente buenos son siempre de obra de Dios o del destino. Porque, ¿a quién se le hubiera ocurrido que me iban a internar en el mismo hospital que a Cristina? Realmente, a nadie. Ni a mí, ni a ellos, los dos nos queríamos matar. Era una situación horrible. Y vos sabés que me dicen que Adrián trató de contratar a Dios para hacerle un combo con Polka y a ver si escribe los dos programas, pero parece que Dios se entrega cuando quiere y después se queda callado. No logran que llegue a cerrar los capítulos todas las semanas. Ustedes saben que yo desde hace años me vengo atendiendo en dos lugares muy recomendables, para mí, muy serios y muy prestigiosos. Uno es el Hospital Británico y el otro es la Fundación Favaloro. Bueno, el martes tuve un problema por el cual necesitaba volver a diálisis. Y aparecía en Favaloro. ¿A que no saben quién había llegado antes? Yo realmente no estaba bien y no me acuerdo mucho, pero lo primero que pensé fue en algo que después salió por miles de tuits. Y es gracioso que yo se ha pensado eso también y la gente también. ¿Quién se lo dice a Cristina? Fue lo primero que salió en un tuit y es tal cual, ¿no? Y en el gobierno, yo de esto me enteré después, no en el momento, estaban paranoicos pensando que era una trampa que yo había puesto, esto es así, ¿eh? Con la Fundación para grabarle una cámara oculta a Cristina. ¿Esto creían? Háganse ver, chicos, en serio, pobre gente, ¿no? Si piensan en eso, están mal, en serio están mal. Yo veo eso, veo lo del Cabandier, veo algunas cosas que... Después vamos a hablar un largo rato de lo del Cabandier. Están mal, en serio, bajen un poco la pelota y piensen lo que están pensando, cómo están viendo la realidad, porque es un poquito enfermo como lo están viendo, me parece. Entonces, obviamente los médicos de Favaloro les juraron que nada que ver, que yo soy, es más, yo soy paciente de Favaloro desde mucho antes que la propia Cristina, y que ellos no iban a abandonar a un paciente. Realmente tuve una actitud muy buena, Favaloro, en esto. Y finalmente combinaron con la gente del Británico, que también me atiende, y los equipos de los dos, los del Británico y los de... Y los de Favaloro me atendieron en el Británico. Estuve en el Favaloro unas doce horas, o sea, o sea, así, y después me mandaron al Británico, donde me intervinieron. Me tenían que idealizar por una cosa que tengo acá, que se llama fístula, pero no andaba y dolía como la puta madre, entonces me hicieron acá otra cosa que tengo, que se llama catéter, y entonces me idealizan por ahí por el catéter. Bueno, yo ya parezco un jubilado mostrando las cicatrices, ¿no? Y me duele acá y acá no saben cómo estoy, la cosa es terrible. Le digo acá, bueno... Obviamente, en ese momento me importaba todo un carajo, ni Cristina ni nada, yo me sentía horrible, o sea que, de todo lo que les voy a contar, ahora me enteré después. Ahora, fue impresionante. Ustedes capaz ya saben alguna de las cosas que les quiero contar, pero lo voy a contar como si no lo supieran, porque así es como que nos enteramos juntos, ¿no? Primero, vos te acordás que hace un tiempo, Cristina había dicho, muy explícita, muy terminante, una frase que era esta. Cuando los presidentes no se atienden en el sistema de salud pública, lo demás es puro cuento. Esto había dicho Cris, míralo. Yo siempre digo una cosa, me acuerdo cuando se operó las dos veces que se tuvo que atender de su salud estando en Santa Cruz, lo hizo, una siendo gobernador lo operaron en un hospital público y otra siendo presidente también lo atendieron en el hospital de Río Gallegos. Yo digo que hay sistema de salud pública cuando los presidentes se atienden en los hospitales públicos. Lo demás es puro cuento. Bueno, yo me acordaba de eso y entonces pensé, qué raro, ¿por qué no fue al hospital público? A ver, tanto el británico como Favaloro son realmente muy buenos, como tantas otras fundaciones y hospitales de comunidad, que así se llaman. Ahora, no son parte del sistema público de salud. Si a Cris lo hubieran hecho esperar tres meses para un turno en un hospital público, ¿no? Como a cualquiera de nosotros, si íbamos al hospital público. O pedirle que traiga la gasita de la casa, o el alcohol porque no hay, o esto o lo otro, ¿no? Eso fue lo primero que me extrañó en el medio de toda esta historia cuando me enteré. Y lo otro, un delirio total, absoluto, que fue la competencia en Twitter. De la que yo me enteré dos días después, porque yo estaba ahí internado, o sea, yo totalmente no sabía. Empezó en Twitter una competencia, en ese momento, Twitter estalló. Y empezó una competencia entre un hashtag que era Fuerza Cristina y otro que era Fuerza la Nata. Y yo les digo la verdad, yo lo estoy contando porque le ganamos nosotros, porque si no, no lo contaban ni en pedo. Pero le ganamos nosotros, entonces que se jodan, digamos. Me divirtió mucho que eso pasara. Hubo algunos realmente muy buenos. Es más, vamos a tomar guionistas de Twitter y vamos a rajar a Wittmacher, Grujón y el Arano. Escucha, te veo tres o cuatro. Uno decía, internaron a la Nata de Fundación Favaloro en el mismo hospital en el que está internada CFK. Doctor House estaría viajando a Buenos Aires para grabar ese capítulo. Eso escribió uno que se llama Arroba Opetinati. Otro dice, quisiera haber visto la cara del director de la Favaloro cuando le dijeron que estaba entrando una ambulancia con la Nata adentro. Arroba Silvia Mercado. Yo también, Silvia, fue lo primero que pensé. Otro. Cambiaron la nomenclatura de los baños de la Fundación Favaloro. Los de mujeres dicen Fuerza Cristina, los de hombres Fuerza la Nata. Dice, arroba Charinut. ¿Quién asume el lugar de la Nata? Se pregunta, arroba Lufrán. La Nata y Cristina, que usted está bueno. La Nata y Cristina intercambian cuerpos y se dan cuenta de lo difícil que es la vida de otros. Como la historia de una novela. Si se mueren los dos a la vez, nos cagaron la mitad de la programación del domingo. Poné hoy yo. Pero bueno, como... Como veíamos, fue una semana mucho más bizarra con muchísimas cosas. Ya llevamos casi una semanita con Amado como presidente. Y los que lo tienen escondido como si estuviese prófugo de la causa Chicone. Es raro, porque se podría decir que Vudú es presidente en su mayor momento de anonimato. Una cosa rarísima. Y aprendimos dos cosas, básicamente. Una, que a un hematoma en el cerebro se lo llama colección subdural. Y que al vocero se lo llama Escozimarro. Que apareció por todos lados. Justificó como nunca su laburo. Escozimarro dijo, también salía y decía cualquier pavada, porque no podía ser cierto Escozimarro. Que Cristina saliera del quirófano felicitando a los médicos. ¿Me entiendes? Uno no sale del quirófano despierto. Y con espíritu optimista como si estuviera organizando un torneo en un crucero. No. Pero bueno, Escozimarro salía y decía estas cosas. Que estaba contenta, que daba regalitos, globos. Y una cosa, Escozimarro, ¿de dónde ha esto? Se lo digo, mire, me paro para que lo note. Fíjese la corbata. La corbata, Escozimarro, tiene que llegar hasta acá. No, acá o acá. ¿Me entiendes? Tapa. Tapa un poquito el cinturón. Desarmar se lo vuelve a hacer. No es que quede así. ¿Me entiendes? Hasta que quede así. Bueno. No deje la panza afuera, Escozimarro. Usted es herbocero, ¿me entiendes? Herbocero. El cinturón. ¿Dónde va el cinturón a Escozimarro? En la cintura. No en los huevos, ¿me entiendes? Va más arriba. Bueno. Boudou despertó todo tipo de polémicas. Felipe Solaro criticó. Dijo que estaba más para andar en moto que para ser presidente. Y Kunker respondió que se meta bajo el agua durante unas cuantas horas. Gracias.